Bueno, vamos a hablar con un profesional también de este tema de la hostia de vía, lo que se refiere también a los vinos, pero también lo vemos con un profesional cortando jamón, que hoy ha cambiado lo que es el corcho por el cuchillo y la botella por el jamón, ¿no? ¿Qué tal, Zambrano? Muy bien, buenas tardes Elena, ¿cómo estás? ¿Guapa? Muy bien. No podía faltar, por supuesto, porque es el arma también de Benavís, que trae la esencia, el espíritu también de una buena comida que regala con buenos vinos, ¿no? Y hoy el jamón, y en un evento, si no hay vino donde brindar, como que faltaría algo, ¿no? Hay buen vino, buen jamón y mujeres muy guapas, señoras, señoritas muy guapas. O sea, que digamos que los vinos que usted representa van a estar también en este restaurante. Sí, sí, ahí va a haber, pues va a estar el Finca Caravalla, que es un vino blanco ecológico y orgánico, que se le ha dado 91.parker, es uno de los mejores vinos que hay ahora mismo, es de Castilla y León, digamos, se ha salido de rueda por el tema de rueda. Después tenemos la hacienda del ternero, con toda la gama del ternero, la pera, el crianza, el selección. Tenemos el Pisea y el C de Sumerse. Y después tenemos unos vinos de pago de Valencia, que yo creo que ya usted lo conoce, que son los de Chosas Carrascal, tanto el Cabernet Franc, como las 8, como las 2, como las 3. Y aparte también, pues tenemos el cava, vamos a tener el cava de naranja, que se llama Burná, que es un cava, el primer cava que se hace en España exclusivamente de naranja, se hace en la zona de Montiña y es de una empresa cordobesa y de una empresa española y una señora que es la dueña de esto y es un cava muy rico y muy bueno. Es interesante este mundo del vino, interesante de conocer, de visitar estas bodegas. Imagino que es un trabajo muy gratificante porque de lo que es una cepa, un racimo de uva, obtener estas maravillas en boca es... Es una cosa muy buena, parece mentira que uno dice, como de un racimo de uva efectivamente se puede sacar tan buenos caldos, entonces es verdad que es un secreto sobre todo los cenólogos, son los que verdaderamente son la madre del vino, porque el agricultor siembra la uva, pero el que verdaderamente elabora el vino, sobre todo al gusto de él, son los cenólogos y las bodegas para eso ahora están contratando a muchísimos cenólogos, gente joven y que ya se hacen el vino con nuevas tecnologías, con nuevos diseños, ya solo botella, cartel y ya no solo eso, sino el gusto por el vino. Hemos asistido a algunas catas realizadas por usted con estos vinos de los que me habla, en este lugar, en este sitio recién inaugurado hoy, también se harán catas... Se va a hacer también posiblemente a partir de 1 de diciembre, final de noviembre y 1 de diciembre, se va a hacer una cata, no digamos una cata ciega, sino se va a hacer una cata aproximadamente con 5 vinos diferentes y un cava, entonces bueno, pues estáis invitados a asistir y todo, ya se dirá el día, pero va a ser una cata muy bonita con unos vinos nuevos también que salen al mercado ahora. Bueno, nos apuntamos, que nos estamos haciendo todos unos expertos, pues muchísimas gracias, enhorabuena por su producto, que es excelente y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la inauguración. Por supuesto, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por todo.